¿3%? 3% de los protagonistas del cine nacional son morenos, cuando somos el 80% de la población. No somos minoría, pero en las narrativas sí. 100% de los crímenes violentos que suceden en las películas, series y telenovelas son perpetuados por gente de piel morena. 0% por personas de piel blanca. Hay una sobre representación de hasta un 80% en las narrativas de un tono de piel y una subrepresentación de la inmensa mayoría de los habitantes de este país. ¿Es algo contra la gente de piel blanca? ¿No? ¿Es algo contra los privilegiados? No. Es algo a favor de nosotros, de todas, de todos y de todes. Esta lucha no nos divide porque divididos estábamos desde hace 500 años. Lo que pasa es que ahora ya hablamos, lo que pasa es que ya tenemos micrófonos, lo que pasa es que ya nos escuchan, lo que pasa es que ya no nos callamos, lo que pasa es que no bajamos la mirada, lo que pasa es que no bajamos la cabeza, lo que pasa es que no bajamos los brazos, lo que pasa es que no vamos a detenernos ni un día más. y seguiremos luchando con todas, todos y todes, porque esta es tarea de todas, todos y todes. Nos corresponde, es el momento, es la oportunidad, no la dejemos pasar. Lo vale, lo merecemos, lo necesitamos y de verdad, cuando volteen a ver a los chamaquillos en la calle, bien, sepan, sepan ustedes, que con el trabajo que hagamos en las narrativas, les podemos cambiar la vida. Y que un chamaquín de Catepec, que nunca se vio en la tele, hoy vuelve en Marvel, y trabaja en Hollywood. ¡Gracias! Catepec